El delegado de Comercio Francisco Becerra ha comunicado las nuevas medidas que habrán de cumplir los comercios según la nueva normativa acordada entre el gobierno central y las comunidades autónomas. Francisco Becerra, delegado de Comercio del Ayuntamiento de Manilva, ha recordado ante nuestros medios que ya han entrado en vigor las nuevas normas que regirán los establecimientos de hostelería y de ocio nocturno y que han sido publicadas en el boletín oficial de la Junta de Andalucía. Entre estas nos encontramos el cierre de establecimientos de hostelería y restauración a la una de la madrugada, no pudiendo aceptar clientes a partir de la medianoche. Se deberá guardar una distancia entre mesas o grupo de estas de un metro y medio y no podrá haber más de 10 personas reunidas en torno a las mismas. Las salas de baile, discotecas o bares de copas no pueden abrir sus puertas en esta nueva etapa a fin de controlar los rebrotes del virus que se están dando en todo el país. Sí, es verdad que va a afectar un poco al turismo aquí en Manilva porque, van a sufrir mucho los comercios estas nuevas medidas que se aprobaron de urgencia el domingo, la Junta de Andalucía lo publicó en el BOJA y la medida sería la siguiente, mantener la distancia que ya había de un metro y medio entre mesa y mesa, dos metros en el caso del tabaco y el cierre que también le afecta a nuestra hostelería que a partir de las 12 no podría contar con nuevos clientes y a la una debería estar cerrada, que sería controlada por la policía local y la guardia civil que va a estar pasando a controlarlo. Y claro, pedir responsabilidad a la ciudadanía de seguir utilizando como las leyes nos diste y los servicios médicos, de utilizar la mascarilla, el lavado de manos y ser muy responsable porque el virus está aquí con nosotros y hay que terminar con él. El edil también recordó que entre las medidas se encuentra la prohibición de fumar en espacios al aire libre si no se puede guardar la distancia de seguridad de dos metros, por lo que esta práctica no se podrá realizar en las terrazas de los establecimientos cuando no se den las circunstancias señaladas. Las multas por no cumplir este punto irán desde los 100 a los 3.000 euros.